Este es el octavo video de portafolio de acciones en Excel y en este video vamos a establecer el portafolio tangente y la línea del portafolio tangente que corta con la curva del portafolio de la frontera eficiente que ya hemos desarrollado en video anterior entonces aquí lo primero para poder determinar el portafolio tangente es el cual maximiza la relación entre el retorno del portafolio y el riesgo de portafolio medido por la volatilidad del portafolio es decir, se obtiene de la división del retorno que tenemos o el rendimiento del portafolio dividido sobre su volatilidad entonces es ese portafolio que maximiza la rentabilidad minimizando al mismo tiempo el riesgo asociado a la volatilidad aquí tenemos la constitución del portafolio en este momento de manera equitativa como lo comenzamos desde los primeros videos y lo que queremos es realizar una configuración aquí de este 100% de los 7 instrumentos financieros invertidos tal que se maximice aquí abajo el índice Sharpe como les venía comentando, este archivo está en una página en la parte inferior del video entonces voy acá al menú datos y utilizo Sorbel como en los videos anteriores en donde mi celda objetivo es el índice Sharpe del portafolio el cual es distinto al índice Sharpe por acción que si tiene restado la tasa libre riesgo aquí no, aquí es la simple división esta es la celda objetivo quiero maximizar, por eso elijo Max el mismo rango que he utilizado de todas las ponderaciones en todos los videos anteriores sujeto a las restricciones de que cada uno de estos valores debe ser mayor o igual a 0 y que la sumatoria del 100% sea igual a 1 le doy resolver entonces, ahí ya me dio la solución y resulta que este portafolio de 25% en XL, 0.7 en XL, 11 y así como lo ven ustedes en pantalla es el portafolio que permite entonces maximizar el índice Sharpe mire que se maximizó y aquí simplemente lo que he hecho es copiar vamos a copiar aquí arriba poder eliminar este estos totales de un portafolio que hice ahorita y voy a copiarlo y voy a pegarlo acá abajo con solo valores para que nos quede identificado el portafolio de tangente estas son las configuraciones del portafolio de tangente que maximiza el índice Sharpe ese es el primer paso segundo paso necesito determinar la tasa libre de riesgo que ya en videos anteriores sabemos que utilizamos el promedio el retorno mensualizado de el US Treasury Bond 10 Years que es nuestro instrumento financiero representativo de la tasa libre de riesgo cuyo retorno mensualizado hemos marcado con RF desde la hoja de cálculos que está en la siguiente en la siguiente hoja de cálculos entonces tiene riesgo cero porque no hay riesgo al invertir en la tasa libre de riesgo por eso el riesgo es cero volatilidad cero con retorno esperado y el portafolio de tangente simplemente lo que hago es copiar el resultado del retorno que he obtenido 1.377 lo pego acá con solo valores y también en la volatilidad del portafolio copio la volatilidad del portafolio obtenida del portafolio tangente y la pego acá lo único que he hecho hasta ahí entonces eso nos calcula entonces ese portafolio de tangente ya tengo ese segundo paso en el que establezco la tasa libre de riesgo con sin riesgo y su retorno y el portafolio de tangente con su riesgo y su retorno ese portafolio de tangente es el que vamos a utilizar acá en el portafolio 11 y ahí viene nuestra tercera parte del video en el que yo les muestro que estamos tomando los 20 portafolios similar como en el video anterior simplemente colocarlos simplemente que hemos creado hoy 20 portafolios los cuales tienen una ponderación de inversión en libre de riesgo e inversión en riesgo la inversión en riesgo sería la cartera de acciones y la de libre de riesgo sería la inversión al 100% en este primer portafolio de la inversión o sea el 100% del dinero metido en la tasa libre de riesgo y 0% del dinero metido en las acciones y así sucesivamente vamos bajándolos gradualmente aquí lo puse bajándola del 10% hasta que el portafolio 11 es el que 0% del dinero invertido en la tasa libre de riesgo y el 100% del dinero invertido en el portafolio tangente lo cual si se dan cuenta chaza los números con los que hemos obtenido acá ahora bien ya está aclarado las primeras tres columnas que son simplemente un esquema que nos va a permitir cuadrar la línea del portafolio tangente que es lineal con la curva de la frontera eficiente del portafolio del anterior video porque se deben encontrar en un mismo punto que sería el del portafolio 11 bueno en este caso las siguientes tres columnas una es la del riesgo y la última es la del retorno entonces en este caso como observan ahí hay un riesgo 0 porque el 100% del dinero está invertido en tasa libre de riesgo y la fórmula pues voy a hacerla aquí para que ustedes la vean pero es bastante sencilla es decir el 100% del dinero multiplicado por el riesgo asociado a la tasa libre de riesgo que es 0 lo fijo con F4 en mi teclado me aparecen estos signos de pesos al hundir F4 en mi teclado para que se fije la celda porque la celda arriba va a quedar aquí y cierro más el invertir el 0% en este caso pero cuando bajemos vamos a seleccionar nos falta el paréntesis abro paréntesis el tiro el 0% no la fijo por el riesgo esta es la columna de riesgo del portafolio de tangente que nos va a salir que no es esa porque está el 0% entonces 0% invertido pero ahora tengo que fijar para cuando la jale hacia abajo me tome los siguientes porcentajes entonces eso simplemente al yo jalar se me va completando los mismos valores que ya tengo acá y va a chazar en el 100% del portafolio de tal manera que aquí donde invierto el 0% de la tasa libre de riesgo va a obviar eso de no tener riesgo y el 100% me va a tomar el riesgo asociado al portafolio tangente lo mismo hago con la última columna en donde simplemente tomo en la misma ponderación en el mismo orden pero ya no es la curva no es la línea de riesgo sino tomando los retornos que aparecen acá nuevamente el archivo cuentan con en la parte inferior del video para que lo puedan repasar porque yo sé que hacía toma tiempo aplicarlo a ustedes en su caso entonces puede uno tener el archivo para poder referirse y lo completo de tal manera que cuando ya llegó el portafolio 11 en donde tengo el 100% aquí abajo el portafolio en donde tengo el 100% de inversión en riesgo tengo exactamente el portafolio tangente de ahí en adelante voy a tener unos portafolios deudores que no son son una simulación para poder crear la línea proyectada como lo pueden observar aquí en la parte del gráfico a partir de aquí sería 1, 2, 3, 4 el 11 hasta acá adelante el portafolio ¿verdad? pero en realidad lo que queremos es llegar a este punto para comprender el modelo y aquí en adelante en realidad no vamos a tener esos portafolios porque en realidad el portafolio que vamos a tener sería el portafolio 11 que es el tangente de ahí en adelante son deudores bueno entonces este gráfico es lo único que me resta mostrarles porque toda la gráfica es simplemente perdón toda la tabla es simplemente jalar hasta el final el ejercicio para que nos dé esto entonces lo que yo para poder hacer este gráfico pues hay que tomar nuevamente el gráfico del video anterior en donde yo tengo la curva de frontera eficiente lo copié y lo pegué acá abajo ¿verdad? lo pegué acá abajo y lo que voy a hacer es insertarle estos valores al mismo gráfico aunque puedo hacerlo de cero pero yo lo copié como por facilismo pero ustedes también pueden crearlo si gustan entonces me voy acá al menú diseño que aparece cuando uno selecciona el gráfico aparece un menú de herramientas de gráfico que se llama diseño o con un clic derecho va a dar seleccionar datos y lo que vamos es a bueno nos aparece que tenemos tomadas los portafolios claro que sí pero vamos a agregar una nueva serie de datos que es la que tenemos ahora del portafolio tangente podemos llamarle a esta serie acá retorno del portafolio si queremos ese nombre o otra celda que diga el nombre ese en donde x que es el eje que va en la parte inferior verdad es el siempre va a ser el riesgo verdad es nuestro nuestro valor que lo queremos colocar en la parte inferior los valores nada más verdad y vamos a tomar la serie de y donde siempre van a ser los retornos tomamos todo el rango de los retornos y le damos a aceptar le damos a aceptar y entonces aparece ya el gráfico simplemente le damos a aceptar y nos va a mostrar la curva en donde se toca en el portafolio portafolio tangente con la curva de la frontera eficiente entonces la interpretación aquí está asociada a que esa configuración de portafolio que lo tenemos acá es el portafolio que sería ideal para nosotros que si queremos invertir en una configuración del portafolio que maximice la rentabilidad y al mismo tiempo minimice el riesgo que sería lo ideal en las inversiones como también en videos anteriores hallamos el portafolio de máxima rentabilidad que no respetaba riesgo riesgo se elevaba no es ideal ese caso y el portafolio de mínima varianza que sería muy austero pero que bueno puede ser para quien es austero o quien tiene una versión alta riesgo prefiera ese tipo de configuraciones y bueno con esto finalizamos la serie de videos nuevamente en mi página web que me pueden encontrar con Jorge Ortega 618 googleando así todo pegado Jorge Ortega 618 encuentran la página de finanzas aplicadas para el emprendimiento y tengo ahí dispuesto el material y cualquier duda que tengan pues agradezco los comentarios sugerencias con mucho gusto para poder mejorar la calidad del trabajo muchas gracias por su atención